Ok, bienvenidos al Gifting Lounge de los Grammys, Liza Monde Morales conmigo nuevamente, después de unos meses, bienvenida. Ay, muchas gracias, siempre me encanta verte a ti y a todo el equipo, también ustedes ahí en la casita para darles pues un look de lo que va a pasar con todos los artistas ahorita esta semana que nos estamos preparando para los Grammys. Exactamente, estamos listos, cuéntame un poquito sobre todos los regalos que le están dando a los artistas. Pues primero vamos a empezar con una de las gafas favoritas mías que también a las estrellas les han encantado que son de Turbo Flex y lo que quiero que vean aquí que es genial es la tecnología que tienen, ¿verdad? Que se pueden aquí doblar y todo y no se van a quebrar, se te ven a ti también genial, ¿eh? Que hemos visto mucho las artistas que han llegado que no nomás han querido, no nomás para ellos, pero hasta me han preguntado, ah, yo quiero para mi esposa o porque es madre, ¿verdad? O quiero también para mis hijos, entonces tienen una línea para niños, también para hombre y mujer y lo que hicieron exclusivamente para los Grammys, no sé si pueden ver allí, pero dice allí el año de los Grammys que están hechos exclusivamente para nosotros aquí. Entonces todos son una de una, entonces cada persona que ha venido que escoge un par son para ellos, pero la gente en la casa puede pues agarrarte la tecnología y de otras marcas y estilos también. Entonces estos están bien popular este año y luego también tenemos, tú sabes, cada vez que hemos venido aquí, especialmente que lo estamos haciendo en Vegas este año, toda la gente quiere ver cómo se puede cuidar la piel mejor, ya que estamos cercas a verano. Entonces tenemos aquí este producto de Miage que a mí me encanta porque es hecho de vegetales y es para ayudarte a absorber todo más rápido para que de verdad puedes notar la diferencia en unas cuantas semanas y no tener que esperar meses para verlo. Y es más que nada perfecto para Las Vegas con la sequedad, sí o sí necesitamos algo para que nuestra piel no se nos vea toda seca y todo eso, perfecto. Hablamos un poquito sobre eso porque está muy interesante la colaboración que están haciendo con Pita, ¿verdad? Sí, entonces Pita ha regresado con nosotros y este año lo que han hecho es una colaboración con Newton Running y este, todos los diferentes zapatos que tienen para escoger son hechos de material que no es nada de piel, ¿verdad? Y que no, pues, hace daño a los animales. Y Pita lo que nos encanta cada año es que ellos quieren enseñar que tener una voz para los animales es fácil y es algo que todos podemos hacer. No nomás tenemos que tener conciencia de los productos que estamos selectando. Exactamente. Y hablando, sí, de los productos que han seleccionado, también tienen un montón o tienen una iniciativa de inclusión y diversidad. Habla un poquito sobre estas medias y estas flores. Ay, sí, entonces las medias que han visto son, ellos agarran el premio para los que han viajado lo más, la más distancia. Vienen de África del Sur y es, pues, un señor que nos encontró en las ruedas sociales, para la gente que dice las ruedas sociales no sirve, ¿verdad? Que nos encontró y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo, este es el calcetín número uno que se vende aquí en el país y me gustaría ser parte de él. Entonces, para eso, para nosotros dijimos, qué cool, it's a black owned business, nos encanta, vamos a apoyar. Y luego, igual de eso, estas rosas que se pueden ver allí, tienen un tratamiento especial que dejan que se puedan preservar para hasta un año, sin tener que ponerle esta agua ni nada. Pero lo que quiero que vean es que hicieron una cajita, porque allí se puede poner las joyas. Tenemos de nuevo a Grosset, que me encanta, que ellos hacen, pues, que costume jewelry, ¿verdad? Que se puede poner en la alfombra roja. Entonces, no nomás puedes tener tus joyas, pero los puedes tener de par de lujo. Y también como Padilla de las Madres, este, como les digo, ha sido también un regalo súper cool, que todos nos han dicho cuánto les gusta. Y la compañía es dueña, son dos mujeres que son dueñas, que también me gustan. Un regalo timeless. Ajá, uh, mira. Sí, ¿no? Bueno, y hablando de joyas, aquí también tenemos unas joyas. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, entonces, igual de Grosset, como te ha dicho, ellos han regresado con nosotros y hacen, pues, una joya que no nomás se va a ver muy bien en la alfombra roja, pero también ustedes en la casa, para esos momentos especiales que tienen, sin tener que engastar para un compra de casa, ¿verdad? Se puede ver el lujo, pero también, y se ve caro. Y también la joya no se mancha o no se cambia de color, que a mí me encanta. Entonces, este es ya el cuarto año que lo hemos tenido y siempre unas estrellas, hemos visto unas cuantas que han ido a recogerlas y luego se las ponen en la alfombra roja. Perfecto, entonces uno puede sentirse como si fuera también de las estrellas. Porque queremos que todos se sientan aquí, que han ganado. Sí, claro. Aunque no se lleven el premio el domingo. Claro, claro. Y hablando de eso, también podemos soñar con un poquito de virtual reality. Cuéntanos un poquito sobre esto. Entonces, esta compañía, súper cool, súper sleek, como hemos visto, ya no tenemos ya mucho de hacer, ¿verdad? En el día regular, pero estamos llevando a las estrellas al Metaverse, como se dice, ¿verdad? Entonces, para ellos tener la experiencia, si quieren jugar juegos, escuchar música, SIC nos está trayendo todo eso. Y también tenemos otra compañía que está aquí, que se llama Mio, que adentro lo que les ha dado la oportunidad a todos, es que pueden jugar con un diseño virtual para tener una experiencia que es interactive, como decimos en inglés, que los deja hablar con él o cantar la guitarra. Y eventualmente el artista mismo, si ellos se quieren hacer en un image también igual, para ponerlo en el Metaverse se puede. Ah, increíble. Ya me imagino como J Balvin con la cabeza. Ah, imagínate. Con la cabeza azul, los pelos azules. Oh my God, that'd be so fun. Sí, me encanta. Bueno, hablando del Metaverse y la realidad virtual, terminemos, porque también algo para los niños. Sí, para los niños y también para los pies, ¿eh? Oh, sí, ok, ok. Porque, vamos a hablar, porque aquí es como, chavos, que me encanta a mí, ¿verdad? En que, yo tengo mi otro par que nos dieron hace ya cinco años. Ay, son las pantumblas más confortibles, porque no nomás abajo, quiero que vean, abajo es como si fuera un tenis, pero luego de arriba es como una chaquetita, una almohada que te da un abrazo a tus piecitos, que estás, que, ay, especialmente un día después que andas en tacones. Es súper cómodo. Ay, take me away. Sí, igual que eso, si le quieres dar algo a los nenes para que ellos mismos juegan, aquí tenemos a estos, a The Snack Pack, que viene de My Little Squishies, que estos juguetes están súper cool. Tienen uno que me encanta, que es un taquito que le empujas al lado y sale un aguacate para afuera o un jalapeño, que yo digo, oh my God, qué cool. Entonces, estos para los nenes también les ha gustado mucho y tienen una variedad de diferentes juguetes que puedes escuchar, escoger. Y luego no nos podemos ir de aquí sin también hablar de Topgolf, que para nosotros no nomás es una experiencia cada vez que vinimos a Las Vegas, pero Topgolf ahora va a tener dos diferentes posiciones en Los Ángeles. Entonces, ellos abren el próximo mes, entonces, cada artista que viene le están dando un certificado VIP para que ellos puedan ir a jugar Topgolf en L.A. con sus amigos y tener pues una noche que se va a recordar de todo, aunque ganaron o no ganaron el domingo. Ahí está perfecto, como tú dijiste, algo inolvidable, por una buena causa, con gira, la diversidad, inclusividad y algo para todos en la familia. Algo para todos y inclusivo de eso también agarran una bolsa, pero súper grande, que ya está llena con otros productos que tenemos de ardor del mundo y que pues todo le podemos dar para que, como les digo, puedan sentir que son ganadores. Perfecto, gracias. Sí, gracias a ti. Chao.